Música Sigue esperando, reclamas Lo pierdo de vista, se me escapa No lo veo, esperad Lo he perdido, peinemos el área 10.83 a la seguridad Música El vehículo ha atravesado el bloqueo Os aparece el bloqueo en vuestra pantalla Aparecí podéis atraer al sospechoso, rápido Detención negativa, sigue en marcha Música Sospechoso localizado Música 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 Música